... Espero que los Reyes Magos os hayan traído todo lo que les habéis pedido y, por supuesto, mucho más. Nuestro regalo es más modesto, más sencillo. Simplemente es una hora de motor con mayúsculas, repleta de tecnología, potencia y muchas sorpresas. Aquí comienza una edición muy especial de Más que Coches. Contacto, primera y gas. Nuestra primera prueba a fondo de hoy está protagonizada por un SUV de alto rendimiento con 306 caballos, el mini John Cooper World Countryman. Y a fondo también se emplean los participantes en las espectaculares disciplinas deportivas que llegan hoy a nuestra sección más extrema. Después, analizaremos los coches con un precio más ajustado para salvar la cuesta de enero. Y acabaremos con una prueba muy especial, porque en el Ford Mustang Mach-E GT encontramos un espectacular diseño, 487 caballos de potencia y prestaciones de primera. Hoy vamos a probar un coche con muchísima personalidad. Es el mini John Cooper Works Countryman. Un vehículo con carácter y, sobre todo, emocionante. Os decía que este John Cooper Works Countryman es un coche emocionante y solo hay que contemplarlo. Fijaros cómo se juega con el bitono, que está tan de moda en el sector. Pero en este coche es un bitono con toques en un tercer color, que es el rojo. Eso es personalidad deportiva. ¿Cómo se hace? Pues fijaros en la zona delantera. Muy suaves los perfiles, esa prominencia de la zona lateral, donde va el faro ligeramente retraído. ¿Cómo sube un poquito el perfil lateral que arranca en esta zona de inserción del paragolpes con la aleta? Una aleta que es prácticamente una franja, ¿no? Después la decoración en negro en la zona central. Y una parte también central prominente, prominente en la que, bueno, pues recuerda a los coches de competición antiguos. La verdad es que la parte superior del capó es intensa. Pero si bajamos, tenemos el tercer color, ese rojo, en la parte de la banda que recorre la parrilla, la firma de John Cooper Works en este lado izquierdo. Y en la zona inferior tenemos una parte baja con un patch aerodinámico en negro que enlaza con los pasos de rueda y un embellecedor situado en la parte inferior de las puertas. Ya estamos en el lateral. Primero, una especie de branquia con el intermitente en ese lateral, en negro piano y en rojo, un color, el negro piano, que también está en las carcasas de los retrovisores, en los montantes, en el techo, en las barras. Se ha extendido por el concepto estético del automóvil para reforzar ese toque diferenciador. Después, un embellecedor cromado que rodea la cintura del coche. También va en la parte delantera y recorre la parte inferior de las ventanillas. Y llegamos a la parte posterior. ¿Qué tenemos en esa zona? Alerón sobre el cristal, grupos ópticos que quedan encastrados cuando se abre el portón. Y en la zona inferior, paragolpes, con un embellecedor difusor y dos colas de escape redondas, una en cada lado. Ya os digo, es una silueta que encaja perfectamente con el concepto con el que yo he definido a este coche, que es emocionante. Y es también como lo define la propia marca. Ahora vamos a conocer el interior, el espacio habitable. Hay sitio para cinco. Recordad, también es un cinco puertas con buen acceso. Así que os invito a que me acompañéis y vamos a disfrutar del espacio útil de un automóvil con un carácter estético potente, con una mecánica de la que hablaremos dentro de unos minutos y con unas líneas generales con mucha personalidad. Os decía que por fuera este John Cooper Works Countryman es un coche emocionante. Bueno, pues cuando te sientas en el puesto de conducción, te das cuenta de que el concepto se extiende también al espacio habitable. ¿Por qué? Primero por el volante. Tiene un grosor, un ensanchamiento en la parte superior para facilitar el agarre. Levas en la parte posterior del mismo. Giran con el volante. Poquísimos mandos físicos. De hecho, tiene una ruleta en el lado izquierdo con dos mandos. Otra ruleta en el lado derecho con otros dos botones. Muy pocos mandos físicos en ese volante. Pues punta en rojo en el interior. Y el rojo está también presente en esta mezcla de negro, negro piano y rojo. Hay un listelo en la parte inferior de la toma de aire, justo debajo del mando de las luces. Se interrumpe, vuelve a aparecer en la parte inferior de la consola central, se prolonga por la guantera y termina justo en el otro lado. Después, hay también inserciones en un símil de aluminio, en las tomas de aire, en algunos mandos, en los paneles de las puertas, en el tirador de la propia puerta, o en los mandos, un aluminio, más bien un cromo. Un cuadro digital, minimalista, con el cuenta revoluciones en el lado izquierdo, con velocímetro, tiene absolutamente de todo una reserva de carburante grande. Mucha información en ese mando, pero si queremos información, solo tenemos que prolongar la vista a la consola central. Bueno, no es al uso, no es cuadrada, para empezar a ir redonda, lleva una decoración en rojo que incrementa ese estilo deportivo. Después, es muy intuitiva, la puedes manejar de forma táctil, o con una ruleta que hay situada detrás de la palanca de cambio, y te permite moverte por los menús, y además, puedes manejar algún que otro parámetro del coche. Bajamos, tenemos climatizador, y debajo tenemos, aparte de calefacción en los asientos, unas teclas a la antigua, la de arranque, tecla clásica para arrancar el coche. La verdad es que es uno de los elementos más intensos, más bonitos del coche, en el espacio interior. Bueno, asientos, concepto deportivo, con sujeción lumbar magnífica, pero es que además, además, tienen un prolongador de banqueta manual, y sacas la parte frontal. Entonces, vas perfectamente empotrado en el asiento, es decir, puedes realizar una conducción muy agresiva con el coche, y el asiento te va a sujetar tanto la zona lumbar, la zona superior de hombros, como la parte inferior del cuerpo, perfectamente. Cinco plazas, cinco puertas, concepto deportivo familiar, esto es para disfrutar toda la familia, con un enfoque a medio camino entre un sub, un familiar, pero sobre todo, con un enfoque muy deportivo. Lo voy a poner en marcha, accionando esa tecla tan especial que tiene, y vamos a ver hasta dónde nos lleva un coche con una denominación que es John Cooper Works, Countryman, absolutamente enérgica. Vamos con ello. Al volante de este mini John Cooper Works Countryman, bueno, pues lo primero que te llama la atención es el sonido del motor. Sonido que ya te adelanta cosas. Pero, ¿cómo es este motor? Cuatro cilindros en línea, dos litros de cubicaje, delantero transversal, curate y bloque son de aluminio, dispone de inyección directa, turbo intercooler, stop and start, tracción total, y cambio automático de ocho velocidades. Resultado, 306 caballos de potencia. Ahora comprenderéis por qué decía que era un coche emocionante. Emocionante en diseño, emocionante en terminación, y en concepto interior, y emocionante en el capítulo mecánico. Funciona con una respuesta verdaderamente contundente. Y esto se traduce en unas prestaciones contundentes, y valga la redundancia, 250 kilómetros por hora de velocidad punta. Acelera de 0 a 100 en solo 5,1 segundos. Y en materia de consumos, se va hasta los 7,6 litros a los 100 kilómetros. Tiene un depósito con 51 litros de capacidad. Emisiones de CO2 174 gramos por kilómetro. Bueno, vosotros y yo tenemos una idea de mini. Este Countryman te cambia esa idea. Te la cambia en conceptos como el del maletero, que tiene 450 litros, abatiendo el respaldo 1.390 litros. Te lo cambia en el conjunto de frenos con esas pinzas en rojo tan personales, discos ventilados en el eje delantero, discos en el eje posterior. También te lo cambia en la precisión de la dirección de cremallera con asistencia eléctrica. Y por último, en la utilización de unos neumáticos con 225 milímetros montados sobre llanta de 18 pulgadas. Yo os digo, es un coche de conceptos, de posibilidades, con la opción de utilizar un chasis adaptativo que no sobre coste de 5.300 euros, pero todavía incrementa más las reacciones, las sensaciones. porque es un coche para conducirlo, para disfrutarlo, para hacer curvas, porque en una carretera de curvas es verdaderamente espectacular. Es un automóvil que mide 4,2 metros, que tiene una anchura de 1,82, o sea, no es estrecho, y una altura de 1,55. Pesa 1.680 kilos. Yo os digo, son las sensaciones que te provoca este coche son intensas, son divertidas, son agradables. Bueno, es un Mini firmado por John Cooper Works con 306 caballos. Precio, 51.000 euros. Está dentro de lo que es el concepto de exclusividad premium de un vehículo con mucha energía, con mucha potencia, con unos buenos acabados, y sobre todo con algo que a mí por lo menos me encanta, me mola, que es un coche con carácter, un coche muy divertido. Por tierra, por mar y por aire, en nuestra sección de stream siempre seleccionamos para vosotros los momentos más increíbles del mundo de la competición y estos que vais a ver a continuación son únicos. La especialidad del rallycross nació en Gran Bretaña a finales de la década de 1960. Desde entonces ha ido ganando en popularidad hasta lograr en 2014 tener su propio campeonato del mundo conocido como RX. Sobre todo gracias a lo espectacular de sus carreras en las que se combina el asfalto y la tierra. Además, con el diseño de los circuitos se busca el mayor disfrute del público con zonas reviradas a las que se unen otras muy pero que muy rápidas que suelen incluir grandes saltos. En cada carrera hay varias mangas eliminatorias, dos semifinales y una final y al contrario de lo que sucede en los rallies, aquí solo participan entre 5 y 10 pilotos en cada prueba. En cada manga se dan entre 3 y 10 vueltas ya que los circuitos tienen alrededor de un kilómetro de largo. La gran ventaja de este formato es que el público puede ver muchas carreras en una sola cita y al ser un circuito pequeño es posible seguir la prueba fácilmente. No sucede lo mismo con las regatas de GC32 que tienen que seguirse desde la costa. Estos catamaranes tienen 10 metros de longitud de eslora en lenguaje náutico y pueden alcanzar una velocidad máxima de más de 70 kilómetros por hora. Como diría un marino 40 nudos. Los G32 disputan su propio campeonato que este año se inauguró en las costas portuguesas y allí cuando una de las embarcaciones volcó debido a una ráfaga de viento quedó al descubierto el por qué se elevan sobre el agua. El secreto está en las hidroalas fabricadas en fibra de carbono que se esconden bajo sus quillas. Este mecanismo cuando aumenta la velocidad eleva el casco de la embarcación para que desaparezca el rozamiento con el agua. ya que es el viento y sólo el viento hace que estos espectaculares barcos de doble casco despeguen sobre las aguas. El mismo elemento que junto a un pequeño propulsor se utiliza en las carreras de paramotor como la que se celebró en Segura de la Sierra en Jaén y hasta allí se han ido algunos de los mejores pilotos de paramotor para disputar una carrera muy especial. Antes de que saliera el sol los participantes ya preparaban el material una operación a la que hay que prestar una atención especial porque este es un deporte de riesgo y más en una carrera como la de Segura de la Sierra velocidad en un entorno urbano porque la Segura Race 3D es una competición espectacular de slalom en paramotor y se celebra aprovechando los desniveles del entorno y no en plano como es habitual. Una carrera con un recorrido marcado por las calles y monumentos del pueblo además de las grandes balizas habituales esta vez algunos de los puntos de giro estaban en el campanario de la iglesia y en un mirador y los pilotos los tenían que superar prácticamente rozando el suelo. ¿Sabías que el prototipo Porsche Mission R tiene dos motores eléctricos con 1.088 caballos de potencia conjunta? ¿Sabías que Fiat acaba de presentar su propio patinete eléctrico que se puede recargar en el maletero del 500E? ¿Sabías que Kuntach es una palabra en dialecto piamontés para mostrar sorpresa o admiración y que significa toma ya? En estos días comienzan las rebajas del mes de enero pero en el mundo del motor hay automóviles que no las necesitan porque ofrecen mucho por lo que cuestan así que para que conozcáis a los más interesantes aquí tenéis este reportaje uno de los coches más baratos es el Fiat Panda que incluso cuenta con una terminación deportiva acabado que es fácil de distinguir porque además del logotipo es porque lucen los laterales tiene unas llantas de aleación de 16 pulgadas que dejan ver las pinzas de freno pintadas en rojo pero hay más porque tiene las manillas de aperturas del mismo color de la carrocería que puede ir pintada en este nuevo grismate el Panda Sport se mueve gracias a la unión de un motor de gasolina con 70 caballos de potencia y un pequeño motor eléctrico auxiliar según Fiat con esta tecnología híbrida se reducen las emisiones en un 30% y además se gana la etiqueta eco en el interior nos gusta la sencilla pero eficaz solución de montar un soporte para el smartphone tras la pantalla táctil además en el interior destaca en el salpicadero con un innovador color titanio y unos asientos nuevos con las costuras en rojo el nuevo Panda Sport y el resto de la gama ya están a la venta en nuestro mercado también el nuevo Dacia Sandero desde su llegada al mercado en el año 2009 el Dacia Sandero ha sido un éxito observación que acreditan los casi 250.000 automovilistas españoles que conducen uno además este modelo es líder del mercado español de clientes particulares desde hace ocho años ahora llega la tercera generación del Sandero con muchos cambios para comenzar en el exterior sus líneas son más fluidas gracias a un parabrisas con mayor inclinación y a un techo más bajo en el que encontramos una marcada línea descendente además el nuevo modelo es más ancho y tanto las luces delanteras como los pilotos traseros tienen nuevo diseño y tecnología LED la versión Sub llamada Stickway monta ruedas de mayor tamaño que la estándar y muelles diferentes con lo que se logra una mayor distancia al suelo además este nuevo Stickway tiene unas ingeniosas barras de techo que pueden colocarse de forma muy sencilla en posición transversal y soportar una carga de hasta 80 kilos y si en el exterior el aspecto del coche mejora y mucho en el interior la calidad percibida también lo hace de forma notable y para conseguirlo uno de los trucos está en el uso de material textil para recubrir algunas partes del salpicadero una solución que funciona porque el coche ya no tiene el aspecto simple que antes se le podía criticar además el nuevo diseño de los aireadores y la pantalla central desde la que se maneja el sistema multimedia también ayudan a crear este ambiente pero hay más cosas porque entre el nuevo equipamiento tenemos que mencionar la dirección con asistencia eléctrica 6 airbag activación automática de luces y limpia para brisas o el techo practicable de manejo eléctrico muchos de estos elementos no estaban disponibles en la versión anterior el motor es un 3 cilindros con un litro y está disponible con potencias de 90 y de 100 caballos en el caso de que se opte por la variante que admite GLP como carburante por su parte el cambio puede ser manual de 6 marchas o automático de tipo CVT este nuevo Dacia Steakway está disponible con dos niveles de acabado Essential y Comfort sus precios van desde los 12.000 a los 13.000 euros cantidades que vuelven a ser uno de sus principales argumentos de ventas el Kia Picanto es otro de los modelos a tener en cuenta si queremos gastar poco Kia Picanto 1.2 DPI GT Line esta es la denominación oficial de este coche es un compacto pesa 983 kilos esta es una de sus mejores cartas de presentación muy ligero y con 84 caballos la combinación es muy interesante la verdad es que el coche es muy agradable tiene un buen cambio tiene escalonado muy suavecito engrana todo con mucha facilidad prácticamente no tienes que hacer pujar la palanca de cambio con mucho carácter urbano pero con el que puedes plantearte muchas cosas coche muy bien hecho el cuarto integrante de este póker de compras inteligentes es el nuevo Skoda Fabia que acaba de llegar al mercado la cuarta generación del Skoda Fabia crece con respecto al anterior hasta sobrepasar por poco los 4 metros de longitud también es más ancho aunque no más alto así que visualmente parece mucho más estilizado que el anterior este aumento de tamaño se ha traducido en un mayor espacio interior tanto para los ocupantes como para el equipaje porque el maletero llega hasta los 380 litros 50 más que antes su interior tiene un aspecto de mayor calidad visual e incorpora muchas novedades de equipamiento y como es habitual ofrece soluciones inteligentes tanto en el habitáculo como en el maletero en este último encontramos una bolsa bajo la bandeja un piso móvil irreversible así como ganchos para bolsas o redes dentro del Fabia hay bolsillos para los teléfonos móviles de los pasajeros traseros así como tomas USB o huecos para depositar objetos como veis se trata de un coche eminentemente práctico que solo tiene motores de gasolina cuyas potencias van desde los 80 hasta los 110 caballos los niveles de acabado son 5 y en unos meses llegará un sexto denominado Monte Carlo que será el más completo de todos y se unirá a un nuevo motor con 150 caballos en marcha tiene un funcionamiento muy suave y es muy económico en el gasto de combustible así que no es raro que la marca descarte versiones híbridas o diésel para este modelo y aunque su tarifa es superior frente a la anterior Skoda Fabia sigue siendo uno de los coches más accesibles desde el mercado y continuamos completamente enchufados porque llega el momento de ver algunos de los últimos crossover eléctricos que han aparecido en el mercado y por supuesto algunos que lo harán próximamente una de las grandes novedades de 2021 ha sido el Hyundai Ioniq 5 el diseño exterior destaca por su carrocería de 5 puertas y unas líneas muy cuadradas mide 4 metros 64 centímetros un poco más que un Hyundai Tucson y si nos fijamos da la impresión de ser un coche compacto pero en realidad es bastante más grande de lo que parece este tamaño exterior se refleja en un habitáculo muy espacioso donde además se ha querido lograr el máximo confort posible y buena muestra es que sus asientos delanteros tienen hasta apoyo para las piernas algo muy poco común como tampoco es habitual encontrar tantos huecos para dejar objetos y tomas USB para cargar o conectar dispositivos móviles los asientos traseros también tienen un buen mullido y asimismo son deslizables de esta forma podemos aumentar o reducir la capacidad del maletero que puede llegar hasta los 530 litros cuando nos ponemos al volante la postura es similar a la de un SUV y además tenemos delante dos pantallas de 12 pulgadas encastradas en una sola pieza una tendencia que cada vez está más de moda como buen eléctrico todo en él resulta suave e instantáneo sea cual sea la versión que conduzcas y hay potencias comprendidas entre 170 y 306 caballos coge velocidad con rapidez eso sí y a pesar de la potencia no tiene el comportamiento de un deportivo ni pretende serlo porque en Hyundai han apostado como digo por la suavidad y el confort una apuesta que también está presente en uno de los coches más esperados de Kia el EV6 llega el momento que estábamos esperando que es ponernos al volante de este Kia EV6 os voy a contar cosas del coche mide 4 metros 68 1,88 de anchura 1,55 de altura y pesa entre 2.340 kilos y 2.610 dependiendo de las versiones dispone de un motor de sincrono de imán permanente y habrá tracciones traseras y tracciones total potencias entre 124,9 kilovatios que son 168,8 caballos y 430 kilovatios que son 584 caballos por medio ahora una versión con 168 kilovatios lo que es lo mismo 228 caballos y otra con 239 que equivale a 325 caballos discos ventilados en el eje delantero discos ventilados en el eje posterior y dirección de cremallera con asistencia eléctrica desde el coche hay que contar muchas cosas por ejemplo las velocidades punta las versiones básica y media alcanzan una punta de 185 kilómetros por hora el siguiente escalón ya más cerca de la versión más enérgica se queda en 188 y la versión más potente alcanza los 260 kilómetros por hora de punta este EV6 es un coche muy especial es un coche diferente con personalidad sí es un crossover esto está claro una línea sub muy estilizada pero te aporta soluciones que solo te puede dar un turismo sobre todo en comportamiento la verdad es que el coche va de fábula pero la sorpresa de 2021 ha sido el nuevo Renault Megane y Tec que supone un gran paso adelante para la marca en el mundo de la electrificación tiene una carrocería a medio camino entre un SUV y una berlina de cinco puertas mide 4,2 metros de largo y es más corto estrecho y alto que el Megane de cinco puertas que podéis ver hoy por la calle es más pequeño por fuera pero no por dentro porque Renault afirma que en el interior del nuevo Megane y Tec incluso hay más espacio para los pasajeros y el equipaje y en este aspecto destaca un maletero con 440 litros de capacidad en el momento de su estreno en el mercado habrá dos variantes mecánicas una con 131 caballos de potencia y una batería capaz para recorrer 300 kilómetros sin recargar y la más potente con 217 caballos y una autonomía de 450 kilómetros lo que sí que es común para ambas versiones es la velocidad máxima que está limitada a 160 kilómetros por hora en el interior Renault sigue la tendencia de utilizar dos grandes pantallas colocadas en paralelo para la instrumentación y el equipo multimedia por su parte el volante tiene un diseño achatado tanto en la zona superior como en la inferior y desde sus mandos se puede seleccionar cualquiera de los cuatro modos de conducción como dato curioso tanto la tapicería como todos los materiales que recubren el interior son reciclados y además al final de su vida útil casi el 100% de este nuevo Renault Megane y Tec eléctrico puede reciclarse una apuesta de la marca por crear coches cada vez más limpios Ford ha llevado hasta sus últimas consecuencias el concepto de los Mustang Mackie con la versión GT un automóvil con potencia y con una autonomía verdaderamente sorprendente el Mustang Mackie GT all wheel drive que también hay que decirlo tracción a las cuatro ruedas juega con dos conceptos muy interesantes por un lado el bitono en este caso amarillo y negro y por otro los perfiles que también los hay aunque muy discretos vamos con la zona delantera primer elemento diferenciador y que nos va a servir para tener claro que estamos ante un GT la parrilla en negro el resto de los Mackie no la lleva así después dos perfiles centrales que confluyen caen sobre esa parrilla en negro a la que yo hacía referencia y sobre el Mustang sobre ese caballo legendario parte inferior evidentemente una firma lumínica muy alargada muy en la tendencia actual del mercado pero la verdad le proporciona a la parte delantera del coche un estilo personal después tenemos muchas cámaras repartidas por el frontal luego cuando estemos en el interior os contaré para qué sirven y una zona delantera con un splitter inferior para el apoyo aerodinámico nos vamos al lateral bueno elementos llantas específicas para este coche dentro de esas llantas van unas pinzas de freno en rojo firmadas por Brembo imaginaros imaginaros la capacidad de respuesta que tiene el sistema de frenado de este automóvil después carcasas de retrovisores en negro también marco de las ventanillas y un perfil en medio de la puerta que lo que cree es una especie de abombamiento en la parte inferior de esa misma puerta hay otro perfil va ensanchándose hasta llegar a la zona posterior una zona posterior diferente alerón sobre el techo un poquito más prominente de lo habitual otro reborde aerodinámico en la zona media del portón del maletero un portón que cuando se abre tiene dos características primero parte los grupos ópticos traseros y después crea una boca de carga verdaderamente baja y fácil por último un embellecedor en la zona del paragolpes ya os digo la estética de este Ford Maki GT All Wheel Drive es muy personal desde luego no te quedas indiferente cuando ves este coche y sobre todo hay que tener en cuenta que hablamos de un 100% eléctrico con tracción a las cuatro ruedas ahora solo me queda invitaros a disfrutar del interior porque si por fuera ya te da unas pistas de cómo va a ser el coche por dentro estoy completamente seguro de que vamos a tener tecnología para dar y para tomar nos decía que confiaba en que el interior de este Maki GT tuviese un despliegue tecnológico importante bueno pues me he quedado corto importante no es el calificativo es brutal espectacular te quedas prácticamente casi casi bloqueado vamos por partes volante buen grosor redondo cosa que yo no sé si empieza a ser raro pero es un volante redondo las tendencias ahora van achatando la parte inferior la parte superior bueno no tiene levas tras el volante y un cuadro no muy grande en el frontal del salpicadero con información digital todo lo que puedas soñar lo tienes ahí pero si no te basta con contemplar o con recibir esa información solo tienes que proyectar un poquito la vista al centro y entonces lo que hay en medio es difícil de definir ¿por qué? porque no es una tablet no es una pantalla de 10 pulgadas es la macrotable esto es lo del pescador que os dije el otro día ¿no? ¿cómo era la pantalla? así no así enorme es gigantesca es tiene una inspiración Tesla evidentemente eso es lo que se juega pero desde luego es una gozada moverte por el interior de este mundo del infoentretenimiento de esta pantalla alucina alucina después no hay túnel central tenemos que buscar palanca de cambio no es eléctrico 100% tenemos una ruleta P de parking marcha atrás neutro y la de directa y cuando este coche se pone a funcionar bueno lo vamos a ver dentro de poquito pero alucináis después amplio cómodo un espacio para 5 adultos perfectamente delimitado y sin que interfieras ni al pasajero ni él a ti muy cómodo el espacio útil buenos asientos buen mullido la banqueta bueno pues por medio dedo no es perfecta medio dedo no le falta más no le hace falta más pero sí que los asientos son muy tienen ese toque deportivo de de un modelo que lleva ese Mustang en el morro bueno llega el momento de ponernos en marcha y vamos a ver que da de sí la versión más deportiva más enérgica de la gama Mackie de Ford el Mustang GT diseño y tecnología dos conceptos que forman una combinación casi perfecta en este Ford Mustang Mackie GT all wheel drive extended range que es el de mayor autonomía pero me diréis bien el coche es chulo está bien tiene muchas cositas sí pero cómo va bueno lo primero que te llama la atención es que dispone de dos motores eléctricos uno trasero transversal otro trasero transversal y dos mecánicas que combinadas rinden 358 kilovatios o lo que es lo mismo 487 caballos empezamos fuerte después autonomía en modo eléctrico 500 kilómetros palabras mayores y la verdad es que está muy cerca de alcanzar esa autonomía a poquito que dosifiquéis el gas pero a poquito dispone también de un acumulador de iones de litio central con 98,7 kilovatios de capacidad aunque útiles son 88 kilovatios su tracción total cambio automático de una velocidad y resulta obligado hablar de los tiempos de recarga pasa del 0 al 80% en sólo 45 minutos y en corriente continua utilizando un cargador de 150 kilovatios hora podemos tener 99 kilómetros de autonomía a nuestra disposición en sólo 10 minutos es decir ya estamos en una realidad de utilización casi casi comparable a la que te da un vehículo con un motor térmico falta muy poquito muy poquito prestaciones atentos porque este coche tiene un carácter deportivo innegable 200 kilómetros por hora de velocidad punta pasa de 0 a 100 en sólo 3,7 segundos y te da una patada o te pegas al asiento proyecta la cabeza hacia atrás de una forma contundente consumos 20,6 kilovatios a los 100 kilómetros de ahí que teniendo esa cifra de utilización de carga del acumulador de iones de litio estemos rondando los 500 kilómetros dirección de cremallera con asistencia eléctrica tenemos un conjunto de frenos con pinzas Brembo formado por discos ventilados con 385 milímetros en el eje delantero discos en el eje posterior con 316 me ha gustado mucho la capacidad de aceleración me ha sacado el dato bueno es que no hay muchos coches que pasen de 0 a 100 en 3,7 segundos y como lo hace este me ha gustado la estabilidad la propuesta la autonomía le he cogido el punto al sistema de frenos y me ha gustado el atrevimiento de una marca como Ford de lanzar al mercado un eléctrico 100% con carácter algo que bueno desafortunadamente está desapareciendo solo falta un dato precio 72.700 euros con todo lo que os he contado si estáis buscando un coche eficiente y efectivo este Ford Mustang Mackie GT all wheel drive 100% eléctrico es una opción que yo por lo menos miraría coche con personalidad espero que os haya gustado nuestro regalo de reyes y es solo un anticipo de lo que tendremos por delante a lo largo del año porque más que coches estamos dispuestos a animaros todos y cada uno de los 50 sábados que tenemos por delante gracias por viajar con nosotros en la mejor business desde el mundo del motor y hasta que nos veamos aquí en Telecinco el próximo sábado por favor mucho cuidado con la carretera y continúa destremando las precauciones porque el virus continúa ahí fuera buena semana ¡Gracias! A ver probando ¡Ey! ¡Se me ve! ¡Hola! ¡Como los orquestas! ¡Un, dos, tres! La tortura de Fernando Marco ¡Uy! Cinco plazas estábamos viendo las plazas cada uno de los 50 fines de semana perdón pedazo de marbotrucho ¡Ole! ¡Vámonos! ¡No se ve que friar! Y recuerda aquel pam pam perdón mucho más gracias con nuestro programa la 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 don Alejandro el jefe de prensa de Audi colaborando en la grabación del programa ¡Noches! ¿Nos vemos? No tampoco me gusta disfrutar ahora que estaba ya en éxtasis goods lo ama la 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 lag muchísimas hay a igual a